Hola a todos, estamos en este curso introductorio de Rhino. En este momento vamos a aprender a ingresar datos y vamos a trabajar con esta pequeña pieza que está aquí. La primera forma de ingresar datos es a través de coordenadas y también por las unidades. Abrimos un documento nuevo de Rhino. En este caso vamos a trabajar en la ventana top, la superior. Vamos a dar doble clic para trabajar en ella, así completamente. Y voy a tomar de referencia nuestro dibujo. Como podemos ver tiene unidades que representan las dimensiones de esta pieza. Aquí tenemos algunos bordes que están redondeados, los cuales les voy a mostrar como se trabajan, así mismo como estos cortes que tiene aquí. Bueno, el ancho de esta pieza, la mitad de este es de 19.50. Lo que voy a hacer es empezar por la mitad de esta pieza y luego voy a trabajar la otra mitad haciendo un espejo o un mirror. Para trabajar con Rhino de forma más fácil utilizamos el snap al principio para acoplarnos a la cuadrícula de fondo que tenemos aquí. Esta cuadrícula, como pueden ver, al momento de yo dar un clic sobre mi comando polyline, mi puntero se clava exactamente en las esquinas de mi gris o de mi malla inferior. Lo que voy a hacer es empezar a dar un clic donde se cruzan las líneas verde y roja que es el origen. Ahora voy a teclear los 19.50, en este caso no importan las unidades en las que estén trabajando, vamos a dejarlas abiertas. Y a continuación, después de dar Enter a los 19.50, me está preguntando hacia qué punto quiero la dirección de estas 19.50 unidades. Lo voy a hacer hacia abajo, como le indica mi dibujo, posteriormente veo que tiene 10 de ancho esta pequeña base. Lo que voy a hacer es teclear 10, Enter, y otro clic para especificar la dirección, hacia la izquierda. Aquí no encuentro este tamaño, precisamente lo encuentro acá arriba, son 9 unidades. Por lo que voy a teclear 9, Enter, un clic, aquí tenemos 5, 5, Enter, otro clic. Y así como pueden ver, voy a ir formando la figura de 6, 15, 4 y 20. 6, 15, 4 y 20. Vamos aquí en este punto, para terminar exactamente a la mitad, yo puedo teclear la mitad de 17 unidades. Sin embargo, voy a hacer uso de una herramienta que se llama SmartTrack, que está aquí arriba. Si ustedes no tienen activada esta barra de comandos, la pueden activar aquí donde dice Osnap, dándole clic, se activa y se desactiva la barra de referencias. En esta barra encontramos este comando que se llama Toggle SmartTrack, que lo puedo activar o desactivar. Al momento de activarlo, yo activo una función que emula una regla infinita en el espacio de Rhino. ¿De qué sirve o no sirve de referencia? Para en el momento en que yo voy a cruzar mi línea, por ahí, sale un pequeño mensaje que dice Int de intersección. Y ya doy un clic aquí para finalizar. Doy un Enter. Para finalizar ahora mi comando Polyline. Si se fijan acá arriba, ya no existe ningún otro comando que se esté activando en este momento. Ahora lo que voy a hacer, para trabajar con este, es hacerle los pequeños bordes redondeados que tenemos acá. Pero antes, ustedes ven que tiene al doble esta figura. Lo que voy a hacer es mostrarles el comando Espejo. El comando Espejo en Rhino, bueno, se llama Mirror, y lo vamos a encontrar aquí donde tenemos el botón de mover, con los dos cubitos, los dos cuadritos. Voy a dejar presionado mi botón derecho del mouse. Y sale la barra de transformación. Esta barra, en la primera fila, en la última columna, vamos a encontrar el comando Mirror. El comando Mirror funciona de la siguiente forma, lo activamos, y nos pregunta aquí arriba, donde quiero que comience el espejo del mirror, el plano del mirror, perdón. Voy a dar un clic en esta esquina, y si ustedes se fijan, al momento de moverme, está cambiando la forma en que hace el espejo. Una cosa muy importante, si yo no tengo activado este pequeño icono que se llama Orthogonal, mi espejo va a variar en dependencia del ángulo que yo le dé. Obviamente, si yo doy el otro extremo de mi figura, un clic, se va a hacer exactamente a 90 grados. Es lo mismo que si yo hubiera utilizado el orto en un principio. Bueno, estas dos figuras están separadas, lo que tengo que hacer es unirlas, ¿con qué? Con el comando Join, que lo encontramos aquí, son dos piezas de rompecabezas. Doy un clic, y como ya tenía seleccionadas las piezas, se unieron automáticamente. Voy a regresar con CTRL-Z un comando, si yo las tuviera separadas todavía, lo que puedo hacer es primero dar clic en Join, y posteriormente dar clic en las piezas que quiero unir. Para finalizar, voy a hacerle el pequeño redondeo que tiene aquí, más conocido como Fillet, y el pequeño corte que tiene aquí de 4x4 unidades, que en Rhino lo conocemos como Chamfer. Voy a cambiarme a mi dibujo. Este tiene un radio de 5 unidades. Entonces, ¿cómo hago este Fillet? Este redondeo de aquí, muy fácil, voy a cerrar esta ventana. Este Fillet lo voy a obtener de esta ventanita que se encuentra aquí, se llama Fillet Curves. De hecho, si ustedes dejan seleccionado el botón derecho de su mouse, van a activar la caja de herramientas de edición de curvas. Aquí pueden encontrar el Fillet y además el Chamfer, además de otras opciones que después vamos a ver. Activo mi herramienta de Fillet, que también se encuentra aquí en la segunda columna, en la primera fila. Y me pregunta, ¿cuáles son las curvas? ¿Cuál es la curva que quiero yo hacer un redondeo? Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que aquí arriba nos menciona el radio del que yo quiero hacerle el Fillet. Recordemos que el radio es de 5, voy a dar un clic, le voy a dar 5, ahora cambió a 5 automáticamente el radio. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a dar un clic en esta y en esta otra curva, y me va a hacer el redondeo de esta pieza, tal cual lo tengo en este punto. ¿Qué pasa si yo no quiero radio y si yo no quiero hacer el Fillet, si yo quiero hacer el Chamfer? Bueno, ahora selecciono Chamfer, y voy a hacer el Chamfer en esta esquina de la figura. La distancia a la que lo tengo que hacer es de 4 por 4, 4 hacia arriba y 4 de ancho hacia la izquierda. Lo que yo voy a hacer es darle un clic aquí donde dice Distance, y voy a poner a escribir en vez de 1,1, voy a escribir 4,4. Enter. ¿Sí? Perdón, aquí me mandó a mi coordenada 4,4. ¿Sí? Voy a teclear aquí 4,4. Sí, ahora sí me lo cambió. 4,4. Tener mucho cuidado con las coordenadas. Y posteriormente ahora lo único que voy a hacer es dar clics en la esquina. 1, 2. Y me hace mi Chamfer de esta pieza. Lo mismo con esta otra esquina. Para repetir un comando que ustedes ya utilizaron, simplemente pueden teclear Enter, la tecla Enter, o pueden dar clic derecho en el mouse, en su botón derecho. Se repite su comando, se quedan guardadas las instrucciones, y ahora voy a dar clic en las dos líneas que yo quiero hacerles el Chamfer, o el Corte. Finalmente nada más termino haciendo mi radio, aquí y aquí, ¿sí? Mi Fillet, y si sus figuras quedaron separadas, simplemente las unimos con Join. Y es así como tenemos ya nuestra pieza terminada, de una forma muy adecuada. Vamos a guardarlo, Save, aquí en nuestro disco de 3 y media. Vamos a poner nombre, pieza, 0,1. Y la vamos a guardar con la extensión .3dm. Guardar. Y bueno, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.